Y yo, sí, ¿verdad? Ahí estamos conectados. Bueno, para que tengan siempre cuidado con el horno. Hola chicos, ¿cómo están? Espero estén súper bien. Oigan, pues, bien contentos porque ya listos para Navidad. De Carmen, el 24 que cae el domingo. Entonces el domingo ya estamos de que Navidad ya nos llegó. Yo no puedo creer porque les digo que este año se me ha ido muy rápido. Entonces, estamos en flash. Y como esto, chicos, les vamos a dar un regalo, unas galletas rápidas con la cual pueden hacer muchísimas variantes que esperemos les vayan a gustar. ¿Sí? Pues empezamos. Ahorita los que se están conectando, muchas gracias. Ya estamos aquí por YouTube. Recuerden que este es en vivo. Todos los lunes tenemos en vivo a las 11 de la mañana. Y también el otro lunes dijimos que... No. No, o sea, va a ser en día. Así que aprovechenlo. Tomamos pluma y papel y ya estamos listos para empezar con la receta. Ustedes díganme si ya estamos. Ok. Si no, ahorita los que se van conectando, ya saben que me gusta empezar con la receta. Y de ahí luego les vuelvo a repetir ingredientes, los que lleguen más tarde. Y pues bueno, chicos, vamos a hacer unas galletas que es como todoterreno y que tienen para muchas cosas. Y la verdad es que está bien sencilla la receta. De hecho, hicimos una receta bastante grande. Entonces sí está bien. Van a hacer lo que es azúcar, mantequilla, harina, dos huevos y polo para hornear. De harina, pusimos así que eran 200, 250 gramos de harina. Sí, igual de... Sí, porque luego se nos olvida, sí. Ajá, ahí va. 250 gramos de harina, sí, que es harina simple. Y luego tenemos ese tipo de harina. Esa harinita de trigo, esta la consiguen pues en el súper. Y si están aquí en Torreón, recuerden que en proveedora gastronómica pueden conseguir lo que es la harina LP40, que es la harina para la repostería, que viene baja en gluten. ¿Qué es lo que hace eso? Que pues todo dure más suavecito. Entonces, ya quedamos 250 gramos de harina. Después por este lado tenemos 200 gramos de mantequilla. Sí pueden hacer mitad mantequilla y mitad margarina o solamente margarina, pero recuerden que cambia el sabor. Entonces, suerte de Navidad, si le quieren invertir, quieren que sepa muy rico, que sea pura mantequilla. Entonces, 200 gramos de mantequilla. Después vamos a tener lo que son 100 gramos de azúcar. Va a ser azúcar refinada para que dé más sabor, porque cuídense que el azúcar refinada siempre ayuda a que quede todo un poquito, pues más este dulcecito. Y tiene que ser de este azúcar blanca, sí, para que no cambie de color la galleta. Tenemos dos huevos enteros y una cucharadita de polvo para hornear. En este caso voy a utilizar polvo para hornear. Al cuídense que el polvo para hornear en las galletitas hace que esponje un poquito y hace que la galleta se sienta como más suavecita. Pero si tú no llegaras a tener polvo para hornear, no pasa nada. Que es lo que va a cambiar que la galleta va a quedar compacta, más como más sudita. Entonces, si te gusta que quede más sudita, lo puedes retirar. Entonces, bueno, y ya de aquí si quieren esencias. Van a tener esencia de vainilla, esencia de almendra, esencia de naranja, la esencia que ustedes quieran le pueden agregar. Porque les digo que es una galleta como todoterreno. Entonces, ya estamos listos para comenzar. Primero que nada, vamos a poner pomada a la mantequilla. Como estamos ahorita en un ambiente frío, me lo voy a llevar al microondas. Y esta va a estar como unos 15 segunditos para que se sienta suavecita. Ahora sí. Y díganme por ahí, chicos. Entonces, digo, no sé, platíquenme si ya consiguieron los regalos de Navidad. Ah, si ya empezaron con todo el traqueteo navideño, ¿cómo andan? A ver, déjenme. Marisol Hernández dice que un saludo. Marisol, un saludote. Nancy Muñoz dice que saludito. El mundo chetanillo está aquí viéndote desde Guadalajara. Guadalajara, Nancy, ya sé que eres de Guadalajara. Es que se me quedaste muy grabada porque tengo mi Nancy Muñoz de aquí de alumna. Entonces, ya sé que tú eres de Nancy Muñoz de Guadalajara. Por aquí, Paola Echeverría nos dio un arroz. Paola, un saludote. Chávez, ya te van cambiando el nombre. ¿En qué andas pensando, Argelis? Por aquí dice, Nadis, Paola, llegué tarde. ¿Qué tipo de azúcar es? Azúcar refinada, Nadis. Voy a meterlo un poquito más al micro, ¿sale? Mari, Tamara, un saludote desde Perú. Un saludote hasta Perú. Es Mari. ¿Mari Tamayo? Mari también, ya, ya. Se había conectado. Entonces, está tomando. Tamara. Ah, Tamara. Ok, te mando un saludote. Y, este, sí, chicos, ¿cómo ven con esas galletas? Argenis, ahí anda ya. En matándomos. Es que, oigan, miren, como que anda buscando el calor. Ay, ya se me ha quedado en mantequilla. Como que andan buscando el calorcito. Por aquí dice, o le dice un punto, dice, Olis, si no tengo microondas, ¿cuánto tiempo en estufa, por favor? Gracias. A baño María sería, no tanto directo en lo que es una ollita. Entonces, pones agua a calentar y luego otro refractor arriba con tu mantequilla. Y, pues, le pones nada más a que se sienta cremadito. Miren, por ejemplo, aquí ya se me pasó, pero no pasa nada. De hecho, lo voy a hacer manual, Sophie, ¿sí? Para que quede aquí, pero... Polvo para hornear, está bien así, ¿no? Una cucharadita. Ok. Vamos a hacer las manuales para todas las personas que digan, Ay, Dani, es que yo no puedo y así. Ok, con esto. No tengo la batidora. Aquí dice Chiva, chef, mi papi es un cocinero frustrado y le puso un video tuyo de galletas y le saliera. Entonces, me den. Ay, como que cocinero frustrado. No hay cocineros frustrados, perdón. Hay cocineros en proceso. Sí, chicos. Entonces, ah, perdón, perdón. Para... Eh... ¿Qué te iba a decir? Ah, sí. Vamos. Ya suavizada nuestra mantequilla. Estos 200 gramos los vamos a suavizar un poquito más o a cremar a forma manual. Bueno, aquí tú lo has que cerrar. Dice saludos desde Costa Rica. Hasta Costa Rica. Allá yo creo que está el clima bien a gusto, ¿no? Acá ahora nos está pasando que sí está haciendo frío. Entonces, este... Dicen que va a ser un invierno muy frío. Vamos a ver. ¿Qué tal? Hay fechas. Mikey, pregúntale cuánto de proteína sube la harina. Este, de proteína varía. Porque este tipo es proteína baja. No es alta, entonces muy ligerita. ¿Por qué? Pero si no encuentro ese tipo de harina, yo puedo usarla normal. ¿Sí? Ahora sí. Porque es galleta. No hay tanto problema con un pastelito. Vamos a poner 100 gramos de lo que es de nuestra azúcar refinada. Ah, déjate, lo repito aquí. 100 gramos de azúcar refinada. Y de no, te voy a decir acá, ya cremamos. Y acremamos. Aquí pregunta Talica, que si es mantequilla con sal. Mantequilla sin sal, Talica. ¿Sale? Por aquí Gaby Bacay dice, hola hermosísima, saludos desde Puerto Vallarta. Un saludote allá también. No, allá también el clima súper a gusto. Muy, muy a gusto. Vean, se acremó bien bonito. Entonces, como lo vamos a hacer manual, pues así. Que quede todo suavecito. Por aquí. Ya está. Kaeli pregunta, yo ando en mi tapa reposera y ya es como es en mi batidora. Ándale. Pues entonces estos te quedan perfectos porque los vas a hacer a mano. A puro orazo pastelero. ¿Cómo que no? Ahora sí, vamos a combinar. Bueno, voy a poner aquí lo que es un huevo primero. Chicos, se me fue la receta. Eran dos huevos porque a lo mejor la yema la voy a utilizar para otra cosa. Pero no voy a utilizar dos huevos de entrada. Vamos a utilizar primero nada más un huevo. Entonces, como quiera que haya grabado en TikTok. Ahorita les voy a poner acá. Por acá, Ericka Ángel dice, buenos días. ¿Ese es de Guadalajara, Jalisco? ¿De dónde es? Sólo desde Guadalajara. Estamos en Torreón, Coahuila. Un poco lejanitos. Con nota. Unas nueve horas. Ahí va. Un huevo. Ahí estamos. Y aquí mismo vamos a poner. Miren, voy a poner una esencia básica que va a ser esencia de vainilla. Ya de ahí pueden agregar otra esencia. No pasa nada. ¿Sí? Aquí Flor pregunta que si puede usar azúcar rubia. Saludos desde Perú. Azúcar rubia no recomiendo porque te cambia el color de la galleta. Pero si es lo único que tienes, sí lo puedes usar. O sea, no es que no la puedes trabajar. Sí la puedes usar, pero te cambia un poquito el color. ¿Sale? Pero el sabor va a quedar delicioso. Chéquense, chicos. Les recomiendo mucho esta vainilla. También la hacemos de venta en Pro Hora Gastronómica. Es de la vainilla de Lily Willy. Está súper deliciosa. La recomiendo mucho. Y pues bueno, vamos a agregar de una vez un chorrito de vainilla. Por acá Ania Rodríguez dice buenas tardes. No vas a seguir. Eh, Ania, gracias. Y vamos a cremar. Y vamos a mezclar. Ay, va a sonar ahí rarillo. Por aquí Mike dice de mí mismo cuando ya quede dicho. Ay, Mike, o sea de que ahí me voy y luego regreso. Pues todavía no están de vacaciones. Oigan, yo estoy sorprendida porque según yo, no sé ustedes, chicos, ¿se acuerdan? Pero según yo cuando estaba chiquita salía antes de vacaciones y resulta que ahora salen el 20. Es que salen el 20 ya, pero entran hasta el 20. No, que entran para el 6, o sea, para la rosca. O sea, sí me sorprendí. Sí, que entran para esos 6 años a ver 6. Sí. En febrero cuando ya estás en la universidad, ¿no? Sí, en las escuelas ya no daban como que los semestres. Sí, en las escuelas ya no daban el mes entero. Pero en diciembre, ¿se acuerdan los semestres, no? En primaria. Sí, era poquito. Según yo salía antes. Como éramos niños, no teníamos noción. Noción del tiempo, ya sé. Por aquí Juan García dice, hola, ¿le podrías mandar un saludo a Pastelería Pequeña, Tentación de Cuatitlán, México? Un saludo a Pastelería Pequeña de Cuatitlán, México. Les mandamos muchos, muchos saludos azucarados. Y nosotros. Cuatitlán. Estaba complicado, pero ya. Ajá, ya la vamos a identificar. Se logró, se logró. Ahí va, ¿eh? Tenemos, entonces, 200 gramos de harina que vamos a poner con polvo para hornear, ¿sí? 200 gramos de harina. Vamos a poner una cucharita de polvo para hornear. Mezclamos estos dos ingredientes secos. Por aquí, Endulzarte pregunta, hola, voy llegando, ¿qué te pasa? Endulzarte. Estamos haciendo una receta de galletas bien básica que te va a servir para muchísimas cosas y muchas variantes. Es como una receta madre, por así decirlo, ¿sí? Agregamos en tres tantos nuestra harina. Aquí está, primer tanto. Mezclamos. Esto lo voy a hacer para que no salga volando para todos lados, ¿eh? Porque si no, si nos va a salir ahí. Por aquí, pero dice Marcia, tú sales en la serie de Netflix. Sí, justo acabo de subir un videíto, chicos, porque cumpleaños gris de mis pastelitos. Y estoy hablando con ella el día de su cumpleaños. Es que estoy pasando, que dices, ay, yo soy mala para los cumpleaños ahora. Entonces, sí, pero ahí ya lo subimos. Pero vayan y feliciten a muchos que cumpleaños es el sábado. Para ti, Pink, dices, ya no de vacaciones, ¿sabes? Disfruta, disfruta tu época de estudiante. Un saludo, testa Fresnillo, chicos. Mira, ¿para qué van diciendo que entran el ocho? Bueno, dice Dana, que el ocho, y aquí el verano dice que el diez de enero. Y el hice, dice que el seis de enero está. Ah, entonces el siete, ocho, sí, por eso entran el ocho. Pues es que me acuerdo que entras como por la rosca. El segundo tanto. Ahí va. Mezclamos. Por aquí, este... O sea, Mikey, que te preguntó a la proteína, dice que se la puede decir en gramos. Ay, no, Mikey, ¿cómo que en gramos? O sea, de lo que usé de harina. No, de lo que tiene de proteína. Ah, no, Mikey, eso es de la debo. Esa sí no te la voy a saber responder. Este, aquí ya nada más compras y la harina tal cual en... Lo que viene, ¿cómo se llama? Por... La pido como baja en proteína. O, pero pues ya es como fórmula de la empresa. Pues, o sea, no me la han pasado. No, no me la sé. No me la sé, no me la sé. ¿Qué es lo que tiene en... Ajá. Lo que contiene en el paquetito. Ajá, yo creo. Sí, pero fíjate que como que está tal cual nos mandan el costal. Nunca ha venido como el porcentaje. Por aquí dice Fernanda Contreras. Yo salgo el 22 de este mes y esto es el 15 de mayo. No, pues, hay mucha vaca. Aprovecho. Aquí Ari pregunta, ¿por qué mis galletas se encogen cuando la... Las meto a la horna? Este... ¿Por qué pueden ser, Abby? Depende mucho la receta que estés manejando, pero de preferencia yo te recomiendo que las congeles unos 20 minutos y luego ya te las lleves a hornear. ¿Sale? Aquí vamos a poner el otro tanto que te organiza, ahí te voy. Y ponemos el último tanto. Sí, es que ahorita que dicen de los porcentajes, yo sí sé que por ejemplo en Argentina y todo eso como que lo manejan mucho. Este, en México la verdad no tanto, o sea, como que consigues la harina como tal, pues... Por aquí pregúntame, es difícil, Grinch y de tradición pastel. Sí, veré, ¿cómo ves? Ese Grinch fue el proyecto que terminamos ahora en diciembre con mis alumnos de diseñador de pasteles y estuvo bien bonito. Es pastel en la cabecita, es pastel en el cuerpo, todo lo que ven ahí. Ahora sí, y mezclamos. Ah, bueno, ojateigo. Y volvemos a mezclar metiendo el brazo, pastelero, todo lo que da. Porque estoy oyendo muy Grinch. Teresa dice saludos, chef, desde Nuevo Laredo. Y Tania por acá dice que te sigue desde Mexicali. Tania, saludos desde Mexicali. Sí, les digo que este año sí quiero andar en varios lados. Teresa dice saludos desde Alaska, de tu calle. Alaska. ¿Qué tal? ¿Qué andas haciendo por allá? Platícanos hasta, quiero saber el chisme. Bueno, que yo sé que en Alaska, pues, digo, sí vive la gente, normal. Es que como que a nosotros nos dicen Alaska y yo pienso en iglús y pingüinos y así. Sí, existen las casas. Pero sí existen las casas, sé que hay por... Ah, exacto, ¿no? Así como... Pero sí sé que la mayor parte es noche. Entonces, confirma metan eso. Por aquí Dixmara dice saludos desde Nicaragua. Yo tengo un negocio pequeño llamado Rivaggy Cakes. Rivaggy Cakes, un mucho saludos azucarados hasta Nicaragua. Entonces, desde acá desde México. Estamos en México, estamos en el norte de México, chicos. Por aquí Kareli pregunta, ¿dónde habrás cursos para estudiar? Yo soy de Chihuahua, Chihuahua. Ya he dado... Fíjate que justo para Chihuahua nos habían pedido, pero en este semestre no se nos acoplaba la fecha. Entonces, luego les digo, pero ya andamos con fechas en algunos lugares. Y tal cual, así como cursos, pues, son como talleres magistrales, así como grandes. Por aquí Delicias dice, ahora fue día de pijamada y hasta mañana es la posada en las escuelas de Baja California. Ah, ¿cómo que día de pijamada? Ah, día de pijamada en su casa. Sí, Felipe, lo que pasa es que ya la tenemos pesada. O sea, es el mise en place, Felipe. Ya te hemos hecho el mise en place. El mise en place es tener todo listo. Aquí estamos, ¿sí? Entonces, chéquense porque la pastita... Ahora, la pastita me quedó suavecita, chicos, porque la mantequilla la super suavice. Pero vean, se hacen las bolitas y todo bien, ¿sí? Y aquí Paola Chávez dice, saludos desde New York. No, allá sí ha de estar el frío, Paola, bien intenso. Déjenme lavar las manos. Por acá, aquí estamos, aquí el hijo de los plazos de nuestro boleto. ¿Y Sophie? ¿Alguien nos había preguntado si la barrita de mantequilla servía? Ajá. Sí, las barritas sí súper sirven. Sí funcionan perfecto. Todo está muy bien. Chicos, les voy a volver a repetir los ingredientes. Mientras, me la voy a llevar a refrigerar. De hecho, déjenme, la dejo aquí con un tapetito de silicón. Pero déjenme, saco un tapetito. Con esta pregunta, ¿asá en el app? ¿Dónde te encuentras? Estamos en Torreón, Coahuila. ¿Tal vez que se ven? ¿Cuáles son de aquí al 10 hasta aquí? La de aquí se ven, ¿no? Y llamada en las escuelas. En aquellas escuelas, la verdad es que estábamos con unas primas, mis hijos, con las escuelas, la verdad es que me llamamos una semana de día de pegados, no sé qué, de día de... ¿En Navidad también? Pues sí, es como toda la semana. Son unos días diferentes y va con algo... Pero es esa del día del niño, ¿no? La del día de pijama, día de peinando, loco... ¿Qué escuela es tan divertida? ¿Así que no vas a ir en mi escuela? No, pues no, yo tampoco me tocó. A mí no me tocó eso. Pero qué padre, ¿no? Ya dijiste que salimos desde Venezuela. Venezuela me encanta su escuela. Ay, Andrés, yo que andamos muy Grinch porque miren, Grinch y Grinch. Oigan, es que toda la información la pueden encontrar en CQMX. De hecho, ahorita, déjenme pido la... Ah, miren, así lo encuentran. Como CQMX, en Instagram, en Facebook, en todo. Chéquense porque ahí tenemos diplomados de todo lo que es este referente a la pastelería, a la repostería. Entonces, si quieres iniciar desde cero, pues entra al de Chef Pastelero, luego está la Certificación de Internacional de Decoración de Pasteles, y luego está Chef Repostero, y luego Diseñador. Pero el diseñador ya lo tenemos súper lleno, ¿sale? Entonces, piden informes ahí. No, pues ¿cómo, Felipe? ¿Cómo que no van a existir? Si todos nos pensamos... Bueno, yo no, ya me quité mi trabajo. Por aquí, Maite, me pregunta por la marca de la harina, para saber la información nutrimental. La marca de la harina es una harinera de aquí. Se llama así Harinera de México, pues. O sea, no es como una marca de supermercado. ¿Sí me explica? Entonces, sí. Entonces, vamos a ver, chicos. Vamos a poner aquí... lo que viene siendo nuestra masita, en lo que les repito, la receta. Vamos... Acuérdense que la receta fueron... Ah, bueno, ¿quieres que la ponga así como queda? Ajá. Y la vamos a poner a reposar. Ok, para todos los que llegaron un poquito más tarde, chicos, les digo, fueron lo que es 200 gramos de mantequilla. Ajá. Bien suavizadita. Agregamos después 100 gramos de azúcar para que se integraran, se mezclaran. Y después de que integramos esos dos ingredientes, agregue lo que es un huevo, también lo mezclamos. Aparte, ponemos lo que es 250 gramos de harina, junto con una cucharita de poro para hornear. Los mezclamos, agregamos una cucharita de vainilla, de esencia, la que quieran, también puede ser vainilla, naranja o otra. Y luego vamos a agregar entre tanto lo que es nuestra harina, combinamos y ya está la masa. La verdad es que está bien sencilla. Hacer galletas es bien, bien rápido. Por aquí, Carmina, dices, saludos desde Zacatecas. Me encanta la receta que te comparte. Felicidades. Ah, gracias. Un saludote desde Zacatecas. Ah, pero le íbamos a hacer pasticeta una parte. Ya se me va olvidando. Espérenme, ahí va. Para variante de pasticeta. Ok. Aquí dice Emiliano, pero aquí dice Emiliano, yo dice Emiliano, el restaurante Los Toños en Vero. ¡Ey, Emiliano, un saludote! ¿Y si me saludaste, Emiliano? O es que me ha pasado que he saludado a algunos en los toños. Ahí les va. Este sí para grabarlo. Lo vuelvo a poner. Vamos a llevarlo a reposar, pero ¿qué creen? De aquí voy a sacar para hacer pasticetas. Así que vamos a cortar aquí la mitad. La vuelvo a poner aquí. Y esta me la llevo a reposar. Por acá, Marc, da fácil, perdón. Chef, Dani, fuera de tema tengo una duda. ¿Por qué mi pan de muerto y rosca nunca quedan? ¿Será porque la casa es demasiado fría o tiene un sonido? Ah, yo creo que sí. Tiene un chorro que ver la levadura con lo frío. Tienes que tener el ambiente tibiecito. Ese sí hay que cambiarlo. Un calentón o algo exacto. Me lo voy a llevar al rep. Sí. Por aquí pregunta Sheila. ¿Estos gallitos que van a preparar sirven para decorar con roya nighting? Sí, también puedes usarlas. No es la ideal porque es para un tipo de galleta más suavecito, pero sí lo puedes usar. A ver, chicos, déjenme separar aquí nada más. Por acá, ¿cuántos gramos es la cucharadita de polvo para hornear? Hay de 5 mililitros, ¿sale? Por aquí, Berenice dice, yo el otro día hice unas galletas y me sabía navarro. Ay, pues sí. Es que depende mucho si el tipo de mantequilla que usas. A lo mejor utilizaste la misma que usa marinera. Por aquí Sandra dice, Chef Dani, saludos desde Catepec. Le cuento que hice su receta de galletas. ¿Es un éxito? ¿La receta de qué? Le cuento que su receta de galletas es un éxito. Ay, qué bueno. Y este te va a servir un chorro, vas a ver que sí. Vamos a agregar aquí lo que es la yema. Pero como este nada es la mitad de la masa, podemos poner completamente una yema, pero va a quedar suavecito, pero voy a ir checando para durar. No, puedo secar, se lo voy a agregar completo. Porque la siento todavía... Por aquí pregunta Jos Barrientos. Si quiero hacer las de chocolate, ¿cuánto se le agrega de cocoa? Ah, ahorita podemos hacer unas de chocolate. Ahorita vamos con esa variante, Jos. Yo te digo. Por aquí María, el que dice Dani Orsan, Amos Espetal y el de ese Grinch en atrás también. Sí, está bien muy entendido, que es ese CUC, ahí de nuestros diplomados. Ahí va. Y ponemos... Y ponemos mitad de una yema batidita. Aquí la mitad. Quisiera sentir suavecita. Vamos a mezclar nuevamente. Esto me va a aportar suavidad y pues también sabor. ¿Y de qué saboraremos las pastichetas? ¿De qué ahora les gustaría o normalitas? ¿Normalitas? Normalitas son de mi lado. Sí. Por aquí Molinaza pregunta, Liz, ¿cómo hago para que mis heridas me duren más tiempo? Híjole, yo creo que sin cobertura, dejarlas bien guardaditas y emplayadas, o sea, con plástico film, para que no se endurezcan, pero el pan sí no dura tanto, la verdad. Por aquí comenta Deliciosas Marías. Hola, se cortó mi Facebook. Ya volvimos, ya volvimos. Ya te... Ya te... Facebook por si quieren ir a Facebook, decorando pastillas. Magdafas dice, ¿se le puede agregar leche en polvo? Ay, sí, de hecho hay gente que le agrega leche en polvo para hacerlas como con ese saborcito de las tipo magma, de las que venden como metálicas, porque esas le echan polvo. Sí, entonces como que le pueden agregar. Pero nosotros en este caso no lo vamos a hacer porque es como para irnos en la misma variante. Para no complicar la receta, ¿no? De hecho tenemos... Enya nos dice, la isla repostera tiene solo 9 gramos de proteína por cada 100 gramos de leche. Ah, pues fíjate, más o menos debe ser como 35 gramos por kilo, pero sí. Para que le ayude al Mikey con su... Y Mikey dijo que luego volvía, ¿no? No, ese era otro, Mikey. Ah, ok, ok. Gracias, datos... Datos que nos van a servir, datos como más científicos. Por aquí, Berenice dice, hazlo recetas de los pedazos. Ah, chicos, tenemos un curso en línea que va a ser justo este miércoles y jueves en CQC MX. Así que chequen todos los informes que quieran ahí. ¿Por qué? Porque ahí les van a decir el paso a paso, los diferentes tipos de roscas que van a ver. O sea, va a estar bien, bien padre. Así que aprovechen. Esta cosa... Charolita. ¿Para cuántas galletitas hay que hacer? Varía, pues es que sí. Como la estoy dividiendo, varía el tipo de galletita que vayas a hacer. Pero es como para unas 70 galletitas así medianitas. ¿Sí? 70 o 80, depende del tamaño. Vamos a... Por aquí, Pins pregunta, ¿qué se le puede poner como decoración en vez de rolla y cinta? Pues nada más es poder... O pasar un poquito de clara y con nuez, o chocolate rallado, como vamos a hacer unas. Espérenos al final, porque eso es lo que vamos a hacer. Por aquí dice Rocío Torrico. Saludos desde Bolivia, Cochobamba. Gracias por tus enseñanzas. Pregunta, ¿qué tanto tiempo duran las galletas? Las galletas duran aproximadamente hasta... Se puede decir que 6 meses, pero pues para que no se deshidrate ni nada, 3 meses muy bien en el congelador. Y hasta ahorita que es invierno, mes y medio, así en cajas de plástico, bien guardaditas. Así puedes ponerle entre piso y piso como ese tipo de papeles, para que no se dañen. Y cierras tus cajas de plástico grande. Muy bien. Misma pregunta, ¿cómo puede guardar los quequitos para decorarlos dos días después? ¿Cómo puede congelar los quequitos? No es necesario que los congeles son dos días después, realmente con que los dejes en caja. Yo lo que hago es que también, en una caja grande como rectangular, pongo quequitos y luego pongo otro papelito, luego quequitos. Y estivo, yo en ese entonces les digo, estivaba como 3, 3 pisos de quequitos. Bueno, aquí Sandra pregunta el quequitos, ¿se va a quedar grabado para aquí? Sí, miren cómo sienten nada más. No sé si me hubiera gustado más suave. ¿Cómo la ves? Más. Dice Sofi que sí, más suave. Entonces vamos a ponerlo. Por aquí dice berenice, debería de venir usted y se equipo a hacer más piso a Guadalajara. A Guadalajara. Oigan, sí. Ay, siento que luego va a quedar muy, muy, muy suavecito. Pero déjame, pongo una en prueba. Por aquí es Ligodines, dice, hola, hice tu receta de pasticetas, que queda muy rica. Ay, qué bueno. Oigan, por cierto, yo aquí estoy haciendo una pasticeta, pero si quieren ver la receta original, ¿qué hacemos? Váyanse a nuestro canal de YouTube. Decorando pasteles. Decorando pasteles. Por acá más que fácil, dice, y por cada cuánta de harina se le agregaría la leche. Este es un tipo de pasticeta falsa, ¿eh? Sí, entonces no es así. Sí, por ejemplo. De 25 a 50 gramos. Entre más leche en polvo le agreguen, más extendida se hace. Entonces depende del tipo de técnica que quieran trabajar. Ajá. Por aquí, Adi, dice, hola, buen día, ¿me podrían ayudar para saber qué molde rectangular debo usar para 50 porciones? Voy a ponerlo más un poquito. Este, rectangular para 50, pues uno de 65 por 45, una media plancha. Ahí les va, ¿eh? Ahí les va, ¿eh? Con la duya 60, pueden hacer el, ajá. Y con la duya 60, pueden hacer estrellitas. O así como este tipo de, ¿cómo diremos? Como espaditas, una concha. Para hacer tipo sable. Por aquí Lucy dice, hola hermosa, buenos días. Si hago la masa para hoy, ¿me dura para el domingo? Sí, Lucy la puedes refrigerar, cruda, no pasa nada. A ver, vamos a poner otras aquí. Paradita la estrella. Déjame, déjame, hago otra. Sí. Y con la misma duya, pero en forma de 90 grados, bien paradita. Vamos a presionar. Giramos para cortar. Y con el dedito chiquito, si quieren, le pueden hacer un huequito. Olivia Partía dice, saludos a todos desde San José, Calipó. Un saludote. Llegué a ir a San José a dar cursos, ¿eh? Y hace rato es por San Francisco, ¿no? Para ti, Cali, dice, chef, una pregunta. Si un chihuahua venden una levadura marca Nevada, pero hay amarilla y roja. ¿Cuál es la diferencia? Ah, la amarilla es la que se usa para todo lo que es este, el tipo de panadería dulce. Y la roja es más para tipo lo que es como la, ¿cómo se llama? Pues el bollo o más al lado, o tipo el virote, o tipo el, se me acuerdo, pero el bolillo. El bolillo. Pero si utilizar amarilla. Ahí va. Por aquí pregunta Paula. ¿Qué son los quequis? Es que soy de España. Ah, y los quequis, chicos, aquí en La Laguna le decimos al cupcake. Es diferente. ¿En qué otro lado le dicen quequis? Carmen de la Cruz dice, chef Daniel, en su canal tiene una receta de pastel de chocolate desde cero. Saludos y feliz Navidad. Sí, pero fíjense que la quiero renovar, ¿eh? Otras me está fijando, Sofía, que no tenemos renovada. Luego vamos a renovar una. Pero sí, pongan en el buscador decorando pasteles, pastel de chocolate y les van a salir dos. Todas están buenas, todas están buenas. Pero aquí me aquí pregunta, dice, no supe si son dos o un huevo. Acuérdense que dividí la receta en dos y fue la mitad de una yema. ¿En qué otra forma podrán? Ah, espiral, ¿verdad? A ver si me bajó esto. Blanca dice, buen día, saludos desde Cárdenas Tabasco. ¿Me podría decir qué número de la rique está usando? La Duya 6B. Déjeme bajar lo que queda de masa. Por aquí sí, Marín, pregúntale, papá, ¿me llevan el proceso de eliminar esta receta? Sí, claro que sí, para que la hagan. No hay falla con esta receta, la verdad. Ya pasó bien, estoy bien por el recetero. Ah, fallido frustrado. Sí, no, no hay frustrado, les digo. Sí, no, chicos, es como, todos nos vamos a frustrar en la vida cuando nos salen las cosas. Ah, sí. Entonces, ¿y qué otra cosa me preguntaron? Ya no me acuerdo. Pero sí queda grabado, sí queda grabado. El miércoles se va a subir a nuestro canal de YouTube Decorando Pasteles. Entonces es más fácil, se van a YouTube y es más fácil verlo por ahí. Y la receta también se sube a TikTok. Ah, sí también, por supuesto. Aquí va. Entonces vamos a hacer como roles, presionamos y hacemos esto. Entonces vamos a hacer un rolecito, presionamos y giramos. Casi no se nota la formita o cómo la ves. Ah, ándale, Delías, ¿cuál será, oye? Ah, sí, pues es que todas las galletas son así, harina, azúcar. Ah, ya sé, vamos a ponerlo ultimito. Ahí va. Por aquí, Zuli Virginia dice, son los cordiales desde Venezuela. Me estoy incorporando y no sé por qué era hecha la crema. No, no, esto no es crema, esto es masa, masa, masa para galletas. Pero yo la transformé, la mitad la transformé y la otra la tengo refrigerada. Chéquense, esta, como tengo aquí también tantita clara, déjenme ver si... Lo voy a tener ahí. Va a hacer este estilo como pasticeta, pero a una le voy a poner también tantita nuez. Aprovechando, vamos a sumergir la mitad de la clara y le pegamos nuecesita. La mitad ya. Si no pueden levantarla, las pueden llevar a refrigerar y luego hacen esto, ¿sí? Para decoraciones rápidas. Me voy a poner una brochita. Por aquí, Yuderca dice, me gustó mucho verte en Netflix, aposté por ti. Ah, Yuderca, ah, 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 yo, ah, Yuderca. Fue una mala apuesta. Pero yo también apostaba por mí, cabe destacar, cabe destacar, ¿eh? Ah, pero por aquí Sandra dice, chévere, galletitas de Rosca de Netflix. Ah, mira, puedo ver si... Nosotros ya les grabamos videos de Rosca de Netflix, la verdad es que... Por aquí Gigi dice, he visto varias, pero la tuya es la mejor, me salieron súper buenas, gracias, gracias. Ay, qué bueno, qué bueno que sí te sirvieron. Ya he echado las preguntas si aún hay lugares para hacer pasteleros. Sí, manden sus informes, chicos. Por aquí les voy a poner este. Es que es de Cook MX. Déjenme, les pido que me traigan los datos. Es más, a ver si están por acá. Ajá, lo que ven ahí. Pero no están nada. Ajá, miren, de hecho acá están los informes, para que chequen el chef repostero y todo. Ahí sí les mandan todas las recetas antes, para que puedan ir con el chef, para que puedan hacerlo por medio de vía Zoom, porque es en vivo lo que es la clase. Y ahí en la clase pues les van explicando el paso a paso de cómo hacerlo, para que vean dudas, se queda guardado, tiene un grupo de apoyo de WhatsApp. Pues está bien padre, la verdad es que está bien, bien padre. Ahí les dejo para que chequen los informes. Bueno, aquí Yudia Pérez te dice, Oli, a mí me quedan fiestas las galletas, dudas como quieran. Pues así como esto, el polvo para hornear te ayuda muchísimo, y si no les puedes agregar, te dan un poquito más en lugar de pura harina, te puedes agregar a la cantidad de unos 25 gramos, como decían, o de leche en polvo, o maicena, te ayuda. Ah, miren, Yudia, y te decía que vio muchas recetas y a ti le gustó, fueron las recetas de galletas con chile. Ay, eso está buenísima. Ah, y aparte, ¿qué creen que vi un nuevo tipo, yo, que saqué por un error que me traje un ingrediente malo, bueno, en la Ciudad de México, no, aquí. Este, que era mantequilla untable, y la verdad es que la mantequilla untable, las galletas tipo de chispas americanas, hace un cambio bien grande, las deja bien bonitas, se las recomiendo. Oigan, bueno, deja para grabar este, Ergeny. ¿Este sí lo grabaste aún? Sí. Ah, bueno, bien. Y otra parte vamos a rellenar con mermelada o glaseo horneable. Ahí va. Y así, y las otras vamos a poner con chocolate, entonces las dejo así, ¿sí? Y estas, chicos, generalmente a veces les pongo a refrigerar un poquito, porque pues sí traen polvo de hornear, pero andamos contra el tiempo. Entonces, vamos a ver si no se extienden, pero pues esto es en vivo. Por aquí, carlito, dice, hola, ¿qué es Daniel? ¿Qué mermelada le pongo? Me necesita caliente el horno yo. Ahí va, que si salgan, por si, por si, que salgan. La de puratos de relleno horneable de fresa, que es la que me gusta mucho. Ahí las vamos a dejar. Erika manda saludos desde Guadalajara hasta listo. Un saludote. Déjeme preparar otra charola. Para ti, pregunta Angelica, hola, ¿qué tipo de manga y dulcea se usa? ¿Hay alguna marca? Apenas entre el mismo. Este, no, puede ser cualquier marca, y es una duya de estrella grande, eso sí. Puede ser cualquier duya de estrella grande. Déjeme preparar otra charola de una vez. Para ti, Chapi, ¿habrá una receta de chantilly que tiene en el calor? Este, sí, claro, chicos, tengo varias ahí en mi canal de YouTube de Corano Pasteles. Vayan ahí a verlas, entonces, Chapi, ahí ve, porque te van a servir mucho. Y pon chantilly, resistente al calor. Espero te sirva mucho, está muy buena. Para ti, Taras, ¿qué pregunta que manda ahora son los suspiros? Ah, y tengo unos que hice en Halloween, ¿eh? O sea, bueno, suspiro para mí como merengue, me supongo. Hicimos en Halloween unos que están bien bonitos. Así que vayan a checarlos. La nena te dice, la vez que hice, no te harán vendidas, pero con mucha hueca. Eso es lo que importa, el amor que le pongan, para que sepan buenas. Ahí estamos con esta, tenemos las, voy a ponerle aquí. Por aquí, este, el preferido, vale, es un punto, su nombre, que es que me diga su nombre. Si te hubiera andado buscando ideas, porque queremos hacer las dietas para revelar a la familia 24. Ay, este te va a servir un chorro, está práctica porque haces de todo. No es la misma receta que tenemos de pasticetas en el canal, ¿eh? Cabe destacar, pero pues hicimos una variante por ahí. A ver. ¿Qué es lo que me dice? ¿Qué es lo que me comprendió con tu receta de galletas diaritas de pasticetas? Y ahora ya ni me habla. Ah, o sea, ya trae dinero, ¿qué? Muy bien, vamos a ver si con este mismo puedo extender pan. Y a mí me pregunta, ¿qué tiempo está en el horno? Ah, unos 12 minutitos, este, y ya porque pues realmente llevan muy poquito huevo, chicos. El huevo se coce a los 50 grados, entonces están bien rápidas. Y a Raquel dice, saludos de Perú, de la provincia de Chocó. Ándale, no sabemos por dónde queda, pero sabemos dónde está Perú. Pero un saludo. ¿Para que me dices preguntas que si tienes recetas del pastel imposible? Sí, 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 claro, así por en el buscador de YouTube, pastel imposible, decorando pasteles, pastel imposible, y te va a salir. Y les agradecemos mucho, chicos, cuando comparten esos videos y todo en sus redes, ¿verdad? Que gracias, gracias. Rebeca Mon dice, buen día, nada más se mete al refri en el congelador o en la parte de abajo. Ay, además de que este tipo de tapete no es para, este, ¿verdad? Mejor las bolitas también. Déjame le quito este. Es que hay unos tapetes que sí y otros que no, pero bueno. Por aquí Lupita pregunta, ¿qué se puede hacer para que no se deshaga la delita en el horno? Este, ¿qué puedes hacer, Lupita? Puedes refrigerarla muy bien antes de hornear, ¿sale? Vamos a encatar este papel y para que se quede alisadito, nada más quería ver si se despegaba de abajo. Ay, como que ese tapete no. Hay unos tapetes que sí y otros tapetes que no, déjenme ver. Nada más para que se adhiera en este y lo volteamos. Ahí va, ¿sale? Sí, miren, mejor en los papelitos porque en este como que el tapete ya está, da chillo. A ver si se quiere voltear, espérenme. Por aquí Joana dice, aunque queden como blanditas, ya están bien horneadas. Sí, Joana. Es que pasa que la galleta a veces la quieren ver, este, sentirla maciza y no. O sea, nada más es que de abajo agarren doradito y con eso, ¿sale? Pues aquí con mucho cuidado la voy a... Ay, con mucho cuidado yo, si no le viene. La voy a despegar, ¿sale? Dice Gaby, ¿qué tipo de papel se mete al horno? Papel encerado o papel siliconado. Y pregunta a Annalyn, ¿qué temperatura y qué tiempo le ponen? Que sean... Esta la estoy recuperando la masa, ¿eh, chicos? Si les llega a pasar, para que sepan cómo hacer este truco. Este, la temperatura es de 180 y ya generalmente refrigeramos más lo que es la pasta, pero pues ahorita andamos en vivo. Entonces vamos a poner aquí, déjenme retiro todo esto porque es masa buena. Y así. Entonces, ese tapetito ya no, porque ya lo que tenía como que de silicón ya está dañado y no deja que se despegue bien. Pero ya vieron cómo hacerle si les llega a pasar, que esto es parte de aquí. Déjenme ver, voy a tener que usar este papelito porque tengo otro. Que la sentí delgadita la mezcladora, me la bañé. Y lo que sí les sirve el tapete es... No, ya anda acá, Argenis. Que Argenis anda de matador. Sí, le falta estar un poquito más fría la pasta, pero ¿cómo la ven? Ahí anda. Ya quedó Argenis. Ok, chicos. Ya de aquí ya la pueden despegar por si quieren ustedes hacer este corte o algo. Es que ya se me quedó todo apurosa, ¿verdad? Voy a tener que... A ver, déjenme ver si puedo presionar de acá. Ah, hombre, pues no te apures, Argenis. Así que, quédate. Sí, Argenis, ya todo traumado. Ok, vamos a presionar y a presionar. No, pues voy a usar el mismo... Ah, bueno. Por aquí Sandra dice, Chef Dani, ¿qué hice mal? Mis galletas de chispas todas se extienden. Seguí la receta y no me salió. ¿Te la refrigeraste? Hay que congelarla una hora. Ya estamos así. Generalmente me gusta dejarlas más lisitas, pero ahorita no me quedaron tan lisitas, chicos, por lo que pasó con el... ¿cómo se llama? Con el tapete. Entonces yo voy a cortar con este. A ver, es que se me hace un poco horladito, pero... Por aquí Clau dice, es un gusto poder verte. Gracias por enseñarnos tanto. Saludos con cariño. Ay, Clau, gracias. Y miren, con el mismo papel lo avientan y ya queda así. ¿Sí? Entonces ya, y la vamos poniendo. Ah, nada más, déjame, tengo el papelito acá. Por aquí dice, mira, saludos desde Costa Rica. Me encantan ver tus videos y me ayudan mucho. Ay, gracias. Y Clau, gracias cuando nos mandan los comentarios de que les gusta mucho lo que ven, que les gusta y para nosotros es muy importante saber que si lo pongan en práctica, que si les guste, que lo hicieron para familia, etcétera. De verdad que nos da mucho gusto porque ese es parte del objetivo. Entonces voy a... Ay, suficientemente, con esto se estaría para llevármela para allá porque sabes que así no. Por aquí Patricia dice, cualquier masa para donas también es para horno, no las quiero fririr. Este... No, 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 tenemos una que es para hornear y no para freír. Si las puedes hornear, o sea, no es que no se pueda. Pero te van a quedar muy... Muy güeritas. O sea, no como la dona normal. Pero sí lo puedes hornear, no es que no. Te dice Sandra que la congeló tres días. Ah, caray, Sandra, no. Entonces, chécate, ¿sí pesaste bien tus ingredientes? Porque mira, esa receta justo la acabo de hacer para la cocina de Chick-Toc. Y le hice, tío, que con mantequilla untable, que no es la mantequilla que trabajo. Y gracias a Dios salió. Pero créeme que estaba con un poco en la boca. Porque dije, no manches, en plena producción y yo equivocándome, ¿vale? Por aquí Laura Márquez dice, hola, hice los besitos de nuez y se va a ver su perro. Ah, estas galletas también. Vamos a sacar unas de aquí. Y de aquí podemos hacer otras como tipo... ¿Qué más te vamos a hacer, Sofía? ¿Bolitas, ah? Ándale, papá. No, esas te las dejo para... Déjenme ver, déjenme ver cuál sacamos. No, no hacemos bolitas como de... Ahí están. De todas maneras ya llevamos buenas variantes, ¿no? De hecho, uno le puede poner, les digo, a mí me gusta mucho con ralladura de... De naranjo, de limón, pero me gustan más usar como ralladuras. Entonces, el papel ayuda mucho para levantar. ¿Sí? Y, ¿cómo ven, chicos? Y esta actividad está bien bonita porque lo pueden hacer también en familia y con los niños, aprovechando que sean de vacaciones, que se pongan a hacer galletitas. Póngalos a chambear. Póngalos a chambear. No, pero a veces pasa que pues no tienen mucho, no están entretenidos porque pues obviamente se aburren, ¿verdad? O sea, de que la escuela tiene una actividad siempre. Luego acá llegan a la casa y luego los papás son todos apurados. Pónganos a hacer galletitas. Por aquí Marta de Lozano pregunta, ¿puedo hornear en un horno de convección de Breville? Sí, claro. Más cuando son galletas, ¿eh? Que no es como cosa que tenga, que tener tanto cuidado. Iba a dejarla de chocolate. Ah, Sofía se acaba de acordar de la chocolate. Ahorita saco de aquí. Por acá, Carlos, también es un teo hola hermosa porque me toqué un envío. Saludos desde Guayama, Sonora. Feliz Navidad y Dios te envíe a hablar. Saludos. Mi mamá en la cocina con Jacobina por allá vivió en Guayama, Sonora. A ver, déjame le pongo acá. Y vamos a hacer chocolate ahorita. Ya se me va pasando, pero Sofita ya se acordó. Ya te bendice, hola, la mantequilla es sin sal. La chocolate va a ser la del sobrante, ¿sabes? Vamos a ver. La mantequilla sí, sin sal. Bueno, acá está el Benítez y dice, me encanta cómo explicas todo. Felicidades. Ay, gracias, chicos. Y espero les esté sirviendo la receta. Y hasta el error que tuvimos, espero también les esté sirviendo. Ay, ¿esto sí lo grabaste? A ver, déjame, entonces así como que te hago, así como que corto. Si quieres te actúo como que le extendemos. Ahí va, ¿eh? La otra parte la extendemos. La otra parte la extendemos. Ajá. Y ahí él comienza a ver. Ajá. Y ahora sí. Y cortamos galletas así en circulitos. Ajá. Levantamos y las ponemos en la charola. Y ya yo creo que esta la voy a hacer ya de chocolate, ¿verdad? Porque luego no voy a tener este. Por aquí Miranda tendría un arroz. Miranda, muchas gracias. Gracias por sus regalitos ahí en TikTok, chicos. Yadis Rodríguez dice, mi sobrina de 5 años le encanta hacer galletas. Dice que quiere aprender con más favoritas. Ay, pues luego, luego que nos pase la receta la abuelita. Ya quiere enseñar. Ah, no te creas. Por aquí Margarita dice, saludos desde Ecuador. Oye, de tu receta. Muchas gracias. Ay, un saludote desde Ecuador. Y qué padre. Sí, sí, póngala en práctica. A ver, vamos a ver. Tengo acá el otro bowl. Y vamos a hacer de... Ay, sí. Vamos a hacer las de cocoa. ¿Sale? Ay, las galletas. Ay, sí, 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 chicos. Ya, ya están. A ver, espérame, déjenme checar. Ah, no, es que se me va. Ahí acuérdense ustedes, ¿eh? Los que están ahí en las transmisiones porque luego se me va a mí. A ver. Pero yo creo que le falta todavía. Déjenme checarlas debajo. Lo bueno de las galletas es que pueden estarlas sacando y pueden estarlas checando. Pero miren, ya como que ya empieza a estar doradita. Le falta un poquitito. Cuéntenme ahí ustedes, chicos, los que están en el live. Porque miren, ya casi están porque se ven como doraditas debajo, no se alcanzan a ver. Pero ya me fijé y sí le falta un poquito, miren. Ajá. Entonces, no, todavía le falta un poquito. Entonces, de aquí nos vamos a llevar otros, ¿qué serán? Unos cinco minutitos. Pero cuéntenme ahí, ¿eh? Porque luego a mí se me va la onda. O sea, ustedes son los responsables. Ay, ya se queman. Fue por ustedes. Nada más de creer. Y estas de mientras me las voy a llevar al conge. Porque estas no quiero que se expandan tanto. Bueno, yo, si te voy a hacer, estoy muy contenta. Este es mi primer live. Y es una y espero que te dejo. Ay, gracias, chicos. Y justo ahora que vamos a descansar ya, van a ello. No, pero miren, voy a seguir haciendo desde mi casa, yo creo. Pero es que no tenemos reloj. Ustedes nos van a avisar. Por estar en el chile. Por estar en el chile. No, ahí nos avisan. Pero en el de Coco, acá está. Al Mademir dice, Daniel, buenos días. Así puedo ver un envío. Gracias por todo lo que compartes y bendiciones. Un saludote. Oigan, ¿por qué serán que ahora sí están podiendo ver el envío? Estarán de vacaciones. Sí, ¿verdad? No, pues qué bueno. Bienvenidos. Este, nos da mucho gusto que puedan venir a disfrutar y estar un ratito. Y ver tanta variante de galletas. Déjenme hago la de chocolate. Ahí voy, ahí voy. Espérame dejar si consigo. Lucia, miren, si hay las galletas, está esperando la receta, gracias. Ay, no, qué bueno. Va a quedar grabada en nuestro canal de YouTube, ¿eh? Ahora, este de chocolate la vamos a transformar y este, como va a llevar chocolate, luego pasa que, ¿cómo se llama? Si fuera para la, ajá, se reseca, yo tengo todavía más yema aquí para humectarla. Entonces, voy a ver. Tengo un cuarto de receta, realmente ya es un cuarto de receta esto. Déjenme la extienda un poquito. Te lo voy a decir para luego. ¿Podrías decir que este es un tipo de receta? Digo, de que este es la masa que guardaste y que va a ser otra. Ajá. Y vamos a transformarla ahora de chocolate. Tenemos un cuarto de la receta, un cuarto de la masa, más bien. Tenemos un cuarto de la masa, o sea, de lo que hicimos, un cuarto nada más. Vamos a poner aproximadamente dos cucharadas de lo que es nuestra cocoa. Cernimos. Dos cucharadas de quince militos aproximadamente. Por acá se dice maravillosa toda tu, Dani Bella. Gracias por compartir. Sí. Ay, no, gracias a ustedes también, chicos, por estar. Porque lo más valioso que tenemos en la vida que es, muchachos. Y todos. Y todos. Tintin, tintin. Ahí va. Vamos a mezclar, pero miren, como sale todo el polvo, sí voy a ponerla. Ajá. agregamos la mitad de una yema nada más pero porque acuérdense que estamos nada más haciendo un pedacito de la receta o sea, si fuera más me encanta verte súper, muy padre todas tus recetas saludos desde el hogar gracias Brenice y ahora sí me gustaría más hasta mezclarlo con la mano ahí voy a ver a 180 ahí va y vamos a amasar esta vez sí voy a amasar con la mano porque la cocoa tiende, es más alcalina y luego como que reseca más miren pero van a ver que darmos recosados y escójanse una cocoa que sea ¿sí se ve ya Argenis? una cocoa que sea de buena calidad por aquí dice María hola, saludos desde Perú hice tu receta de browning delicioso ay, qué bueno oye, ah, los últimos que hicimos sí, sí, sí muy rica morales y de negros se me trabó y ya no vi por completo ¿esas galletas se pueden decorar con royal icing? este, gracias se ven deliciosos de ellas este, sí las pueden decorar también con este, royal icing avi ramos pregunta cómo hizo la forma de la gestión el violín ¿todavía no? ¿todavía no? pues miren ahí va le falta le falta le falta sí nomás para verificar aquí confirmas a las 10 de 4 dice luz sí, ya oye por aquí Chuyito envió un corazón color ay, gracias Chuyito Liliana Duarte dice las haré y te envío que también salieron gracias por la receta ay, gracias oigan, lo mejor es que ustedes este, ahorita que las dices que las va a hacer Liliana es que ordena 160 y las dejen más 100 pesitos para que no se vayan a sentir como decían ahorita, cruditas entonces te voy a decir así de que ya está ahora sí en la grabación y ahora sí ya todo el mundo está diciendo que ya ya están ahí vamos ya nada voy a grabar esta parte ¿sale? y así ya quedó la masa de chocolate huele súper rico huele bien bien rico ay, ya sí ahora sí ya está ahí muy bien y vamos a sacar las galletitas más para que la vean déjenme lavar las manos en nuestro canal de YouTube chicos vayan por allá corran, corran allá en nuestro canal de YouTube vayan decorando pasteles ahí están son las últimas que hicimos de pinito y tipo galleta de jengibre pero no es galleta de jengibre por aquí ¿viste? ¿viste su marco que preguntaba a las que le puso mermelada pero después le puso híjole nunca las he hecho con el horneado de Nutella ¿viste una crema de gallina que se va a hornear? sí andale lo que acaba de decir Sophie creo que es bueno buscar una crema de avellana que sí sea horneable miren déjenme quitar esto para que la vean así mhm como ven que estamos haciéndolo a la par vamos a checarlas nada más sí miren ya se ve muy diferente el dorado lo checan ¿ahora otra vez con el horno? ajá miren sí igual déjalo grabamos ¿no? ¿no? o está grabando así dale el guante todo preguntaban con qué duya hiciste esa con la duya 6B chicos sí y la sacamos del horno y para saber si ya están chécate si ya están doraditas debajo como este color y ahí ya están perfectas ajá entonces ya las dejamos reposar como oye que bonitas a estas siento que les faltaría un poquito más porque a ver vamos a ver si quedaron igual no se quedaron bien mira es que no quieran ver las doradas de arriba son como galletas güeritas para que se vea ¿verdad? ajá esto no sé si me gustaría te voy a ponerlas más pero por aquí dice galletucas ponle un poco de montena a la nutella para que no se desparra ah ya como cuando hacemos la mermeladora ni hable ¿verdad? muy bien vamos a ponerlas acá ya estuvieron ¿cuánto tiempo se llevaron el chico? ¿alguien puso atención por ahí o no? la pregunta es si los grados son centígrados o parecidos ah son centígrados centígrados ok ya está este este ¿qué forma se les ocurre la de chocolate? le pregunté si se le puede poner chispa de chocolate ¿le podemos poner chispa de chocolate? o sea como una chispita pero no se derrite o como hubiéramos tenido un kiss ¿verdad? como con kiss ¿qué se les ocurre con las de chocolate? pues mira dice Wendy que se les puede poner ah bueno es así sí hacemos de bolitas va para ponerlas decían acá ¿qué? puedes poner una gomita roja ajá también podría ser es que siento que casi no se va a notar en el chocolate ¿no? a ver déjenme checar acá ah un chocolate blanco dice Karina que puede ser en el molde de jengibro ah pues también podría ser como de cortador pero saben que no hemos hecho boli el chiste no tengo ahorita una sencilla dice se llevaron unos 30 minutos aproximadamente dije es que sabe no yo creo 30 minutos saben que es que no está calentando tanto el horno lo que tal si me fijas dice que más o menos empezaron a hornearse entre las 11 25 y 11 28 no pero chequense bien su horno porque aquí cada horno esto es diferente entonces no van a dejarlas tanto tiempo porque una galleta así luego se se puede quemar ah pues también con coco ya es que vamos a hacer unas variantes con coco ¿para qué vamos a hacer de vainilla? de vainilla a ver vamos a hacer bolitas ¿sale? y luego vamos a hacer variantes vamos a hacer unas nevadas vamos a poner las bolitas y las voy a pasar así como por por así y luego las vamos a hacer nada más por un lado este coco está así muy grandote y las vamos a poner aquí y le podemos hacer así para que estén cositas más rápidas ¿sale? ¿por qué dice Colimar? ¿sabes? eras mi favorito en pastelos cuando se dan en polines por su trabajo gracias Colimar ya sé hombre tengo que volver a ir ahí a reclamar ahora sí ajá oye espérame hacemos bolitas ya dejamos aquí y es más fácil que trabajen así en series ¿sale? que hagan bolitas y todo por acá a mí me encantaba verte en la serie de pasteleros saludos de Veracruz dale un saludo hasta Veracruz y gracias chicos si no saben dónde está la serie está en el canal de en Netflix ¿sale? para que la vean como pasteleros contra el tiempo voy a ir no se crean ahora me tocó estar en el día que fue la grabación y justo por Conciencias de la Vida en el ahí estuve por ahí en el detrás de casi creo de producción ah sí ya vamos a hornear ya Sofía me acordó de las otras ahí voy ahí voy vamos a llevarnos a hornear miren ya se sienten más duritas las sacamos del congelo este es para te lo voy a decir acá sacamos del congelo estas porque las congelamos 20 minutitos y nos las llevamos a hornear a ver ahí cuenten tiempo y es que también las tengo en la parrilla de arriba está bien prefiero ahí cuéntenme chicos tiempo unos 15 minutitos igual va a estar acá más rápido estas ya las tengo que hacer rápido chicos porque si no se nos va volando ahorita sigo horneando esto ok les va entonces volvo a repetir paso vamos para grabar si te dije estas bolitas te iba así grabamos ya hechas las bolitas las pasamos por la clara y luego un poco de coco las ponemos aquí y les hundimos la bolita pueden hacer lo mismo y también las pueden hacer con nuez las ponemos aquí y las hundimos hago esto chicos de la sumida para que se cosa más rápido la galleta entonces vamos a hacer lo que les gusta más a ver con nuez o con coco luego al final las podemos rellenar con chocolate las de chispa pero si es horneable esa chispa o sea bueno o sea se quemas y pones mucho pero si le ponemos unas cuantas arriba no o sea si está en la base si se queman ah ok tú dices que le pongamos en medio como arriba o en medio a petición de Sofía vamos a hacer eso ¿sale? y quité el coco porque vi que no quería un coco puedo hacer una más con coco nada más para que se vea bonito ahí es que siento que le da vida aparte el coco es más barato entonces si van a dedicarse a venta o a regalar pues varíenle aunque no les guste mucho para que les salga económico ¿qué opinan? sean por lo económico pero digo hay gente que le encanta el coco o sea también es bueno aquí un harta pregunta ¿quedan bien las galletas en horno de convección sin charola perforada? pues esta no es de charola perforada entonces está bien pero el de convección se usa la perforada porque da vuelta al aire pero si también queda sin charola perforada entonces si se puede es que galleta no es mucho tema pregunta rayetocas que si no tienen bastones de caramelo para hacernos más navideños ay si de verdad no tenemos eso no somos tan navideños la verdad por aquí Dani Dani es a llorar tu tocaya a ver tocaya pregunta ¿qué estufa tiene y qué le parece el horno? pues este casi no lo usamos fíjate está más de indumentaria aquí como de para grabaciones pero pues esta que viene ya está borrado ahí una cross no weirpool mira es weirpool pero el horno no hornea tan intenso pues ah no pues si está así no no sé o sea mira pero las estufas están nomás con calibrar el horno y ir haciendo las pruebas ya me acabé ahora sí la masa ya para meterlas a hornear oigan voy a no hombre chicos lo hicimos lo fabricamos déjenme bajar la charola para que esté más rápido muchachos porque si no vamos a tardar aquí voy a ponerla aquí está miren tengo acá el termómetro sí miren termómetro no alcanza ni a los 150 grados entonces este sí está muy por eso tardó tanto muchachos vamos a subirle vamos a subirle sale ahí va un poquito más y ya estás y con estas vamos a finalizar sale entonces voy a poner unas con con coco chicos pero la chispa va a ser en el centro porque me da cosa que luego no sé a ver Sophie dice que acaba vamos a ver qué tal por aquí Eva dice el niño de dos añitos es tu fan número uno ay cómo se llama cómo se llama a la chispa a ver vamos a checar este experimento Dani Sayonara dice muchas gracias por responder estoy estudiando gastronomía y me hará falta una estufa para sí híjole pues no cualquier estufa te va a servir pues ándale yo fui con el antojo traí el antojo mira ay Ricky te mando muchos saludos gracias por siempre estar viendo a nuestros videos y todo entonces miren así por así así vamos a poner este la chispa hace falta grabarlo argén vamos a poner otro hay que emplanarla un poquito vamos a ver qué tal con la chispa y ya se va vamos una más con chispas presionamos cómo les vamos a poner estas galletas a ver cómo les pondrían por aquí dice de todo un poquito saludos desde Venezuela que quieras ay también también aquí ya saben que los queremos mucho muchas gracias por estar presente aquí está Connie aquí dice se tardaron como 18 minutos aproximadamente sí Connie pero es que ya vimos que estaba bien bajita la temperatura estaba metido un termómetro y estaba como a 150 con aquí Reca Margarice Rebeca te mando muchos saludos azucarados gracias esmeralda te mando un saludo yo te veía en la serie de pastelero esmeralda también un saludo y gracias por ver la serie gracias chicos vamos con la última galletita miren vamos a presionar vamos a ponerle a todas les pongo el rellenito no yo creo rellenito rellenito a las de no les pongo chocolate a estas les vamos a poner chocolatitos ya estás te digo así ya estás mermelada a estas otras mermelada horneable dice Sofi que parecen dálmatas de los pastelitos dálmatas por aquí Alberto dice de donde transmiten saludos desde Chicago pues no andamos por allá andamos lejos estamos en México en Torreón Coahuila chicos me da mucha risa porque también inclusive cuando fui a grabar a TikTok daban por hecho que vivía en México la gente allá por aquí dice Colimar yo soy venezolana pero vivo en Santiago de Chile desde hace 3 años me encanta para las de acá ay gracias y un saludote hasta Chile pregunto la verdad que si la mermelada no se sabe de la galleta no porque esta es horneable pues ahí está estas también las dejaría pues refrigerar pero por cuestiones de tiempo no lo vamos a hacer pero en casa si haganlo estas ya no por aquí Alberto nos envía 4, 5, 6 rosas blancas Alberto muchas gracias rosas blancas rosas de la amistad dice no ay están sumando números es que están subiendo ay Alberto te vas a volver en el pan número uno Alberto ya es el donador número uno ves ahí estamos por acá dice alba y a Daniel esas galletas se podrían pasar por las otras glas y meter a hornear ay como no hicimos esas también no sé tendría que experimentar pero yo creo que si se podrían hacer el estilo muchas gracias por las rosas gracias gracias y al final fueron 23 ándale qué tal nunca me habían regalado 23 rosas blancas ni en la vida ni en la realidad ni en TikTok miren esta sí ya porque ya se mandaban le subí la temperatura y así ya la sacamos del horno ya están las voy a dejar enfriar chicos porque las vamos a pasar quería tener una rejilla pero un papel sin ancerado porque la voy a usar el chocolate y ya acabamos chicos ya tenemos todas las galletas ya está todo qué tal la interesa pregunta si no le pasa nada a la charola por el cambio de temperatura de que se saque el congelador y se meta al horno no no le pasa nada a veces truenan a veces como que la hacen pero eso pasaría si es de plástico de más o menos de tal los cambios de temperatura tranquilos por aquí GC se llama dice yo soy el Corrión ojalá algún día ir a comer ay claro aquí estamos en Secuc chicos en Lavasolo si miras a un curso de Secuc ah oigan si próximamente estamos en el curso Morales Irene dice que también se verían bonitas con media cereza ¿verdad? ah no somos ocurrió si lo hubiera dicho desde antes si si lo hubiera leído a tiempo si lo hubiera leído Sofía a tiempo con mucho gusto aquí dice Mónica ve estamos haciendo tus churros ay oye que tal fíjense que los churros están bien buenos pero por ahí me dijeron varios de que no que el churro no lleva mantequilla y luego que otros que sí bueno una temática que levantamos pero la verdad es que le dan otro sabor si le dan otro sabor bien diferente por aquí Rebeca dice gracias por los consejos que me hiciste de mi horno me ayudaste mucho y estoy muy feliz cuando vi tu mensaje ay Rebeca que bueno que bueno que te sirvió oigan aparte me encanta porque también hay un equipo detrás que ayuda mucho también a estar contestando porque créanme que hay muchas muchas dudas y por ahí nos estamos pasando tips de entonces también gracias a todo el equipo si nos están viendo un saludote a ver este saben que me las quiero llevar al conje para que estén rápidas y Daniel dice por favor escúchame el gusto del horno de convección ok varía eh chicos porque cada horno es súper diferente tenemos nuestros diplomados en línea chicos que nos encuentran como secuc acá está y ahí está bien este si se ve este me va a llevar a enfriar normalmente los dejo enfriar pues a temperatura pues que sería como un ajá nos los llevamos a enfriar ya ni sé cuánto llevamos de grabación ya llevamos una hora ya llevamos una hora ya llevamos oigan no chicos ya superamos mucho a ver ya todo aquí con yo lo hice a mano Ruth yo lo hice a mano con la miserable ah tú sí con la miserable con la mano ajá no voy a decir en la pregunta cuántas galletas salían en el total onda pues yo te digo es que hicimos muchas formas entonces no es así como algo muy por aquí dice este por si se preguntan esas galletas que acaban de salir para 7 minutos ah ya ves las otras delgaditas dice Alberto el green chiles ay gracias Alberto la verdad es que sí nos encantó el resultado déjeme pongo una charola para poner las galletitas si por aquí nos dice si a las galletas ya revisen porque se dio la temperatura vamos a ver si es cierto la subo sí si vas que dice wow muchas gracias por la respuesta pero déjeme la subo igual para que termine de coser lo que decoramos la otra y ya chicos ya con estas terminamos espérame nos dejamos esto porque ya nos la pones en el platito y hacemos la despedida esta si les va a faltar es huevo aceite lo del coco blanco déjala se acomodo aquí se desacomodo o quieres que despida así así sí ahí ustedes y yo yo ya despiéndome el plato ok esto si va a ser con chocolate y así que me dice cookies pero que ya ni si era huevo aceite pero que era claro por aquí guacu 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 dice podrías mandarle un saludo please me llamo Andrea ay Andrea un saludote que se te llama guacu guacu porque se aparece pero sí claro que sí un saludote muchos saludos azucarados Andrea muchos muchos por aquí se me hace que los espirales también quedaron bonitos si lo bueno es que lo vas a poder volver a ver grabado en YouTube el miércoles sí el miércoles nada más que en YouTube creo que entonces se va a subir en dos partes no lo voy a contar ah sí puedes no es que rejenes porque le sabe aquí al show un saludote Rocío a ver ya voy a sacar parece que ahorita que en las espirales también se puede tomar concho con la tele y eso me golpeo esto Ana Lingo Diana dice ¿puedo usar la vina de todo gusto? este sí 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 es normal la y tú todo claro que mira es lástima que en el celular no salen los aromas ah ya sé próximamente en el 2050 y si Dios quiere estoy presente ah ya nada más ponen el otro ¿no? les ponemos chocolatito está bien así ¿no? voy a dejar secar aquí por acá Liliana Duarte Quintero dice deberías de poner una publicación donde podamos subir nuestras fotos de las recetas que hemos hecho y las que tú nos has enseñado saludos desde Sonora gracias Liliana pues suban las etiquetenme como Dani Orsan y ahí vamos a estar más al pendiente chicos que a veces no se los juro que entre que las contestaciones y todo se nos va la onda o mandenlas por mensaje si no por historia porque a veces en historia se borran que no la manden mejor por mensaje ¿verdad? por mensaje directo ahí en Instagram o en Facebook ya está esto y ya nos falta la última y ya acabamos este en vivo porque las otras ya saben que están ordenadas pero aquí dice pregúntame ¿cómo se tiene los doraditos? ah por el doradito acuérdate que el doradito tiene mucho que ver voy a rellenar estas galletitas ok ah ya está cortado a su fío vamos a la corte un poquito más a ver me llenas tus recetas y también sigo a tu mamá excelente Lupita gracias Lupita vamos a rellenar con dulce de leche es opcional por acá le hice una pregunta ¿las galletas de pasticetas se tienen que meter al refrigerador antes de hornearse? este hay yo concentrado por aquí Cristian Ortiz dice justo anoche ah perdón perdón no la pasticeta no la no la metí no estoy concentrada en chile pero aquí justo anoche busqué tu canal para buscar esta receta ya la hago pero quería ver la tuya para mejorar ah gracias bueno acuérdense que esta receta es diferente ahí está hacemos el sanduichito con esto y hacemos el sanduichito que rico ya me quedo con más ya sé ya sé si ya nos toca y el genis no porque nos dijo que dijéramos que no y vamos a grabatear ya nada más lo último esto no lo hacemos en el platito porque pues ensuciamos y ya con estas acabamos chicos sal no no grabateas como grabate pues espolvoreamos una y grabateamos otra o que a ver a ver a ver vamos a poner unas acá bueno así obviamente estamos haciendo de poquito pero así a ver grabateamos con un poco de chocolate para un lado y para otro va una más linda aquí Sofía es nuestra coach emocional pastelera yo sí, no, soy así pregunta Carlita ¿cuánta fecha de conocida tiene? hasta ¿cuánto les decía? un mes y medio es que pueden durar muchos o tres, pero es que luego no saben igual dejen ustedes ya me dio hambre se los juro, el olor me está haciendo que las cepas están pasándome ya que me faltaba ala, el azúcar y ya acabamos y ya, ahora sí unas las espolvoreamos con azúcar pueden poner una hoja de máquina y nada más, la mitad de aquello las hice muy tradicionales ok, ¿cómo las ponemos acá? una y una ustedes ya nos dirán ¿qué tal? ¿qué tal? todas las galletucas que hicimos un chorro, oigan déjenme checar ¿olió a galleta o no? les falta bueno, nada más les tomo así para despedirnos ¿sabes chicos? si las me torneo no pasa nada pues aquí están chicos dimos estas ya saben que faltan estas acá pero como diría el buen Argenis esto lo hacemos ya en medio de TikTok ¿sabes? ya me estoy comando porque está tan caliente entonces bueno chicos déjenme checarlas si les falta todavía entonces pues este hormonito está horneando muy muy bajito la verdad lo vamos a esperarnos ahí chicos pues muchísimas gracias a todos los que se conectaron de todo corazón les deseamos que pasen a los tres vamos a decir felices fiestas de todo corazón les deseamos que pasen muy felices fiestas de todo el equipo de parte decorando pasteles de Ani Orsan de Secuk de verdad que gracias gracias por haber estado en los en vivos entonces espero que estas recetas de navidad les sirvan bastante y pues hice este detalle de final porque es una receta de galletas con variantes si quieren ver las de pasticetas tal cual váyanse a un video anterior en decorando pasteles y chicos los dejo porque de verdad que el equipo ya anda sin manos entonces este se hace con mucho cariño para ustedes ya saben gracias por estar conectados a todos les mandamos muchos muchos saludos azucarados gracias a todos que se conectaron con la chef Dani Orsan y si hacen estas recetas nos etiquetan pero mejor mándenos mensajes directos ahí a Dani con Y O R S A N Orsan para qué para que de esa manera podamos ver lo que están haciendo y poderlos compartir porque si me lo pongo en historias nada más dura 24 horas y a veces no lo logramos ver entonces gracias chicos que reciban mucho amor mucha comida deliciosa que vayan a probar también les deseo ajá porque ya ven que la comida viene muy rica y no sé chicos algo que quieran decir por ahí que pasen felices si es ajá que confíen en el proceso y gracias por estar todo el año ya ven sí Sofía ahí por ahí que está ahí que gracias por estar de verdad este y que confíen en su proceso exactamente haganla gracias chicos nos vemos bye bye y